Bien, señoras y señores, el siguiente trabajo es de una señora, abuela, que tiene nueve hijos. Son sus hijos porque falleció el papá y la mamá. Vive en condiciones infrahumanas. El PROPEC, el programa que dirige Neney Cabrera, recibió una comunicación que la tiene el señor Adolfo Pinida desde hace más de un mes y no han hecho nada y ninguna institución oficial va en socorro de esta señora. Veamos el trabajo. En la vida existen personas de escasos recursos que necesitan ayuda económica para poder sobrevivir. Pero vivir con nueve nietos, sin una vivienda y prácticamente en la calle es algo difícil. Es el caso de Cristina Jiménez, una señora de 64 años, residente en Villa Mella, en el municipio Santo Domingo Norte, quien sobrevive junto a sus nueve nietos con lo poco que logra conseguir lavando, planchando y haciendo cualquier quehacer donde la llamen, todo para poderle dar de comer a los niños. Jiménez, en medio de la pobreza que la rodea, narra las penurias que está atravesando desde que sus dos únicos hijos murieron. No he venido, esto tengo, huérfano, de padre y madre. Y mi situación, eso ya yo con esta edad, soy la que estoy luchando por buscarle a esos niños el pan de cada día. Pero lo principal es que me agobia y me hace falta y que no tengo un rancho a donde tenerlo. Que de eso es lo que estoy más, es más necesidad de tener un cuarto, aunque sea donde yo por estar con ellos. Que estoy ya rodando con esos niños demasiado. Entonces, ya eso es lo que yo espero de Dios y de una buena mano. Sostiene que algunos vecinos son quienes la socorren con alimentos y una samaritana que la refugió en su casa con los infantes. Bueno, yo lo mando a secuelas, que no dejo de no mandarlo porque ese es el pan de enseñanza, ese es lo que yo le puedo a ellos ofertar. Eso es lo que yo le puedo dar, no le puedo dar otra cosa así. Y me mantengo haciendo mi lavadito, con mi planchadito y friego en cualquier casa ajena que tengo que ir a fregar y a limpiar. Me voy todos los días a buscarle el pan a ellos. Me gano lo que me gano y es para dárselo a ellos de comida. La vecina vive en una casa prestada y no tiene su casa. Ya una señora con la que ella trabajaba le dio un solar para que ella fabrique su casa y ella quiere hacer su realidad en su vida. Además, la insalubridad, dormir en el piso y comer cuando se pueda, es a lo que se deben de enfrentar los pequeños, los cuales tienen edades entre 7 y 16 años respectivamente. Pues como le dije, la más vieja se me murió de cáncer vaginal y el papá fue un accidente que estuvo ahí en el puente de Villa Melo. Necesito cama, necesito de todo porque nada de los cultos de aquí no es mío. Aquí nada más estoy yo con los niños y la ropita que tengo aquí de ella y mía. Ella es una señora que tiene una edad muy avanzada y necesita ayuda, usted sabe. La pobre no tiene casi socorro de quien le ayude, usted sabe, hacer su ranchito y eso, usted sabe. Dice, ha enviado cientos de solicitudes, tanto a la alcaldía del ayuntamiento Santo Domingo Norte, Plan Social de la Presidencia y a la Dirección General de Proyectos Estratégicos Especiales de la Presidencia para que le ayuden a construir una casa, ya que tiene un pequeño solar donado por un vecino, pero todo ha sido en vano. La señora me regaló ese pedacito atrás porque yo le cuidaba su casa a ella, no tanto era esa primero, sino una que ella tenía por allá por la sien de estrella. Cristina Jiménez solo ruega que antes de morir poder dejarles un techo a los infantes y no abandonarlos a la intemperie. Si desea ayudar, favor de llamar a los teléfonos 829-405-6417 o al 829-908-6173. Juan Nina, Objetivo 5.